240.000 personas en lista de espera y las 90 personas que morirán al año esperando un derecho que tienen reconocido. Gracias. Vale, gracias. En un minuto y medio. ¿Cuánto? Un minuto y medio. Vale, el fondo de cohesión que estaba antes comentando, que después de las transferencias se dieron 150 millones para ello, en el 2011 87 millones, cero en el 2016, y este año, pensando que iban a dar 100 millones, pues la partida ha sido de 3 millones, 7, con lo cual estamos igual que anteriormente. Sí que ha habido un método en el año pasado, pero ese método evidentemente no ha funcionado, por lo menos entre el traslado en tres comunidades autónomas para diagnosticar y tratar a los pacientes con problemas. Y luego hay otra modalidad que yo le quería preguntar, otra modalidad, digo yo, para solucionar los problemas que se desplazan por sí mismos a otras comunidades europeas, a otras comunidades autónomas, que es los 5 millones que ha comentado la subdelegada. Si en esos 5 millones, para el desarrollo de sistemas públicos digitales, ¿cuántas comunidades están preparadas para ello? Porque si llevamos la misma dinámica de aquí para atrás, pues calculo que como muy pronto alcanzaremos la tarjeta sanitaria para todas las comunidades para el 2027. Y para finalizar, decirle que si subimos en la financiación autonómica, si nosotros subimos un 5%, pues del 5,7 del tanto por ciento del PIB y pasamos al 5,9, con esas décimas nosotros no podemos suplir nunca las carencias que actualmente tiene nuestra sanidad. Así que, por favor, este tanto por ciento del PIB para sanidad no digan la famosa frase para hacer el sistema sostenible, porque con esto no lo podemos hacer sostenible. Sobre todo cuando hay buitres que planean nuestro sistema sanitario público buscando lo que es un nicho de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.